El momento de meterse en Camila de Once Varas, con cara. Nos vamos a esta hora con Camila de Once Varas. Julio, hoy se metió en Camila de Once Varas el proyecto de los senadores Ariel Ávila y Humberto de la Calle que busca despolitizar el Consejo Nacional Electoral y crear una corte electoral. A pesar del rechazo del Consejo de Estado, de la Registraduría Nacional y de la Corporación Excelencia en la Justicia, quien lo calificó como un intento de golpe de Estado a la rama judicial y una emboscada institucional, fue agendado para discutirlo hoy mismo en la Comisión Primera del Senado y está en el segundo punto del orden del día. El senador Ariel Ávila respondió y aseguró que no va a desfallecer en esta iniciativa. Escuchemos. Como era de esperarse el registrador Alexander Vega, el mismo que dirigió las elecciones del 13 de marzo donde se perdieron más de un millón de votos y volvieron a aparecer, se opone a eso y porque él es a muy señor en eso y obviamente el CNE se opone. Hablamos con el Consejo de Estado, recibimos su concepto. Hay cosas que nosotros en medio del debate podíamos aceptar, modificar, pero lo que no nos pueden decir es que todo va a seguir igual. Aún así, los congresistas tienen el apoyo de buena parte del sector alternativo, de la misión de observación electoral del Centro Cárter y de otras organizaciones, así que vamos a ver cómo votan el proyecto que para muchos nació muerto.